Hoy estoy sencilla. Ya presentamos a nuestra viajera esta semana, Lorena Bassani. Esta vez estuvo en la Reserva Experimental Orcomoji. Orcomoji, que está cerquita de la capital de Tucumán. Parece ser que es un lugar donde ellos cuidan y protegen a los animales y después los vuelven a reintegrar a su vida salvaje. Está buenísimo, está muy bueno. Bueno, Lorena estuvo por ahí y nos hizo esta nota buenísima que vamos a ver. Un nuevo día arranca el San Miguel de Tucumán y estoy buscando una alternativa para seguir recorriendo la provincia. Quiero mucha naturaleza, quiero ver animales. Acá está, creo que ya lo encontré. Saliendo de San Miguel de Tucumán hice unos 15 kilómetros hacia el oeste y llegué a la Villa de Sorba Buena. Y de ahí, a este mágico lugar. Hola Juan Pablo. Contame un poquito qué hacen acá en la Reserva. Bueno, estamos en la Reserva Experimental Orcomoji, que pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. Y acá, fundamentalmente, lo que se hace es extensión y educación ambiental, se hace conservación e intervenciones de rescate y rehabilitación de fauna y además también se hace investigación en ecología y conservación de especies. Todas las actividades humanas tienen algún impacto. Y esto lo que produce es destrucción y degradación de los hábitats, que es una de las principales causas de extinción de especies. Y en este sentido, la Reserva realiza una actividad de educación ambiental en conjunto con la Dirección de Flor y Fauna de la provincia en el rescate y rehabilitación de especies silvestres para recuperarlas y devolverlas a su medio ambiente. Mirá qué pancho que está el mono de ahí. Sí, bueno, estos monos son productos... Llegaron a la Reserva por tráfico de fauna, que los incautó la policía aeronáutica. Y el resultado es que, bueno, están en este recinto que es muy lindo, pero están condenados a vivir en cautiverio. Hola, Diego. ¿Qué tal? Este es el área de rehabilitación de aves rapaces de la Reserva. Muchas veces, y en la mayoría de los casos que pasa con las aves rapaces en la Reserva, muchos de estos animales se pueden rehabilitar físicamente, pero no se pueden liberarse. Uno de los trabajos más importantes que se realizan en la Reserva es el de rehabilitar animales heridos para reinsertarlos en su hábitat. Y yo esperaba poder presenciar el momento crucial de la liberación. Bueno, y ahora que está corriendo bastante viento, creo que... Va a volar. Es un buen momento para... Estarás contento. ...para liberarlos. Bueno, una emoción muy grande porque este animal ya hace 11 meses que está en la Reserva y, bueno, vino, la verdad que bastante deteriorado en cuanto a su plumaje. Así que, bueno, ahora va a ser una de las partes más lindas, que es el corte de pihuelas y que se vaya libre. Bonito recuperó la libertad. Creo que al principio tenía un poco de miedo. Pero al fin y al cabo, nada se compara con mirar hacia adelante y volver a casa. ¡Qué linda sensación debe ser, ¿no? De volver como a su hábitat y en libertad. El ave, ¿no? Y de pronto, claro, después de un rato de estar con seres humanos y toda esta cosa un poco desconocida de tratamiento, de masaje, de cosas, de medicamento y todo lo demás, volver a naturaleza y volver a su esencia, que es la casa y es la aventura, de alguna manera, que debe ir, ¿no?, con esa libertad. A mí me, sí, me emociona.